En el marco del cumpleaños número 91 del legendario actor británico Mark O'Kane, es imperativo celebrar su legado cinematográfico recordando cinco películas que han marcado un hito en su carrera. Alfie, una obra maestra que catapultó a Khan a la fama, donde encarna a un encantador mujeriego con acento Cockney, consolidando así su imagen de galán seductor y con un estilo inconfundible. Un giro en su trayectoria lo encontramos en un trabajo en Italia, donde interpreta a Charlie Crocker, un astuto ladrón que planea un audaz robo de oro en Turín tras salir de la cárcel, desencadenando un caos en la ciudad. Esta película se convierte en un referente del género de atracos, influyendo incluso en producciones posteriores como Fast and Furious. Get Carter, conocida también como asesino implacable, representa un cambio radical en el perfil de Khan, alejándose del estereotipo de galán para adentrarse en el papel de un gánster implacable en busca de venganza por la muerte de su hermano. Esta película también tuvo su remake, protagonizado nuevamente por Khan junto a Sylvester Stallone. La huella, considerada por muchos como su magnum opus, muestra a Khan en una actuación soberbia que le valió su segunda nominación al Oscar. Su duelo interpretativo con Lauren Soledia en esta intrigante historia de ingenio y suspense es simplemente magistral. El hombre que pudo reinar cierra esta lista, presentando a Khan en un viaje épico por los confines de la India junto a Sean Connery. Basada en la novela de Radio Kepler, esta película es un testimonio del talento actoral de Khan en colaboración con otro ícono del cine británico. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las 5 películas imprescindibles de Michael Ken. ¿Qué les pareció esta selección? Recuerden dejar sus comentarios y compartir con nosotros cuál es su película favorita del aclamado actor británico. Si desean más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones cinematográficas. Hasta la próxima, cinéfilos. ¡Gracias!